Hola, en este vídeo les voy a mostrar una aplicación para usar como luxómetro, esto es más que nada a pedido de un amigo y quiero compartirlo con todos, él me dijo necesito una aplicación para medir la luminancia de unos ambientes y también la usa para cultivos, para varias cosas la usa, muy interesante y como un luxómetro tal vez no justificaba el costo para el uso, me dijo buscamos una aplicación aquí está, aplicación para usar como luxómetro, ¿qué es un luxómetro? por las dudas les cuento es un dispositivo que mide la luminosidad, a grandes, o para hacerlo fácil es un dispositivo que mide la luminosidad, ¿cómo lo podemos hacer desde el teléfono? porque nuestros teléfonos tienen unos sensores de luz que son muy útiles entonces me descargo una aplicación y usando el sensor de mi teléfono puede medir la luminosidad de ambientes ven cómo va a variar, o de cualquier lugar por ejemplo, él lo usa, cultiva tomates, pónganle, ¿no? y necesita que estos tomates tengan cierta luz en el ambiente o que reciban cierta luz del sol él pone esto sobre la planta y envas acorde a unas especificaciones y le es útil, ¿no? no necesita tanta perfección le es útil, ¿sí? entonces, luxómetro, para medir la intensidad, para medir la luminosidad esta es una aplicación, la más interesante que encontré se llama, la voy a poner aquí se llama Lux, ¿sí? mide, ahora no, en otro momento mide la luminosidad de los ambientes ven cómo varía, ahí en el grafiquito o aquí en la tablita, ¿sí? dependiendo de dónde yo me mueva va a medir esto, que lo mide en Lux también sirve para fotografía ¿vieron el aparato ese que ponen los fotógrafos para medir la luminosidad de donde está sacando fotos? creo que eso le dice cómo configurar el obturador, si no me equivoco pero bueno, aplicación Lux ¿qué hace? mide la luminosidad de los ambientes funciona como un, o lo más parecido que hay a un luxómetro aquí les va a mostrar el valor que está censando todo el tiempo recuerden que tiene que tener sensor de luz en su equipo para usarlo si su equipo no tiene sensor de luz, no funciona, ¿sí? y aquí les muestra un grafiquito con unos máximos y mínimos fíjense cuando yo voy variando eso les sirve por si, digamos, no pueden ver la pantalla pueden establecer una grabación entonces hacen las mediciones y después lo modifican reiniciar para volver el gráfico a sus valores de cero ¿sí? y por aquí tiene unos ajustes donde puedo seleccionar la unidad, Lux o Vela ¿sí? siempre lo hacemos en Lux tiene un ajuste de sensor pero esto para hacerlo hay que usar un luxómetro de verdad créanme que las diferencias no son muy grandes y aquí puedo establecer los valores que veo en el gráfico y si permito grabación o no muy sencilla, ¿sí? entonces, resumiendo amigo una aplicación para usar como luxómetro Lux ¿qué necesito? que mi teléfono tenga un sensor de luz porque eso es lo que va con eso es una célula fotoeléctrica que va a convertir la luz en corriente eléctrica lo que mide no es luz sino la luminancia o la luminosidad esta aplicación aquí me va a mostrar el valor que está censando todo el tiempo y aquí tengo un gráfico y puedo grabarlo ¿sí? nada, espero que sea útil la aplicación Lux ¿qué funciona? como luxómetro para medir la luminancia en ambientes siempre compárenlo con tablas de especificaciones ¿qué cantidad de luz tiene o qué luminancia tiene que tener un ambiente para hacer algún trabajo en específico para no darnos la vista o qué cantidad de luz tiene que recibir una planta o qué cantidad de luz tengo que tener para sacar ciertas fotos o cómo configurar mi cámara para sacar ciertas fotos Luxómetro no es un luxómetro de verdad pero se aproxima o nos saca del apuro hasta luego perdón si hablé mucho Luxómetro